Somatic Que si mañana yo me muero Oye lo lloren por mi Porque yo aquí arriba celebro Aquí no falta win Que si mañana yo me muero Oye lo lloren por mi Porque yo aquí arriba celebro Aquí no falta win Y no quiero que lloren por mi Mira que yo ya esta muy feliz Y si vienen los negros buscame Pues yo con ellos ven por ahí Metió en mi ataúd Fumándome un blue Mira no estoy triste No entiendo por qué los tattoos Metió en mi ataúd Fumándome un blue Vida no estoy triste No entiendo por qué los tattoos No estoy triste No estoy triste No estoy triste Saben que te quiero Saben que te quiero Saben que te quiero Saben que te quiero Pero por ti no muero Saben que te quiero 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 Pero por ti no muero Y no quiero que lloren por mi Mira que yo ya esta muy feliz Y si vienen los negros buscame Pues yo con ellos me voy por ahí ¡Suscríbete al canal!